Mi nombre es Agustín Galván, mi nombre es Lucas Albi y estamos llevando adelante una productora que se llama Cetáceo aquí en San Antonio Oeste y Las Grutas. Bueno, nosotros somos de acá, somos de Las Grutas de San Antonio, ahora estamos viviendo en Buenos Aires, pero empezamos este proyecto con la idea de fomentar los eventos culturales en la zona. Ahora tenemos la idea de que Las Grutas, San Antonio, El Puerto, sea un punto de referencia en cuanto a eventos culturales en la región. Inicialmente empezamos este proyecto encarando con artistas locales y de la región. Lo primero que hicimos fue una serie de conciertos en el museo, en el Museo Jacobasi, donde eran conciertos por la noche y esos conciertos quedaron registrados visualmente, abiertos al público en un principio y después presentamos un proyecto que involucraba a la SRN 38, donde podíamos compartir y tener un ida y vuelta de preguntas con los alumnos y que puedan también conocer el trabajo tanto de los músicos como de los productores. Bueno, el año pasado Agus me invitó a uno de estos conciertos en el Museo Jacobasi, donde tocó El Chimango, una banda local y la verdad es que quedé sorprendido por el nivel de producción justamente que había en el concierto. Sinceramente me quedó dando vueltas esta idea de que por ahí no tenemos shows producidos de esa forma en la zona y bueno, ahí empezamos a charlar sobre seguir potenciando la idea de la productora, seguir trabajando en la productora y bueno, ahí fue donde me sumé y donde empezamos a pensar en ir un poquito más allá y tratar de empezar a aprovechar de alguna manera las giras que los artistas de por ahí más renombre a nivel nacional tienen porque la realidad es que todos los artistas vienen a tocar a Neuquén, vienen a tocar, bueno, vienen al Valle o vienen a Bariloche y es creo una oportunidad que tenemos para tratar de traerlos acá. Sí, en primer lugar también la productora nace como una necesidad de empezar a mover los proyectos en donde yo estaba tocando de poder empezar a gestionar lugares para tocar tanto en San Antonio como en Las Grutas y después por contactos de amigos, de colegas de Córdoba y de Buenos Aires que tenían la inquietud de saber cómo estábamos trabajando aquí en el sur y muchos de ellos venían a tocar a Bahía, a Viedma y no podíamos hacer que suceda esto acá en San Antonio porque no teníamos justamente la estructura desarrollada para llevarlo adelante, claro. Claro, bueno, sí, cuando, como veníamos contando, teníamos esta idea y nos preguntabas también cuándo fue que dijimos, bueno, vamos a hacer un concierto, vamos a hacer dos conciertos, tres conciertos, bueno. Nos pusimos como meta organizar un concierto por mes empezando este mes de noviembre de 2023 y bueno, a partir de eso empezamos a trabajar en la logística del evento y empezamos a construir de alguna forma, bueno, la marca de la productora que ya venía desde el año pasado pero empezamos a comunicarnos tanto con el gobierno municipal como con las empresas privadas de la zona. La idea ahí es invitarlos a todo el que quiera formar parte, el que quiera apoyar el proyecto. Como les decíamos, nosotros somos dos chicos de acá, de San Antonio y que lo único que queremos es fomentar el espacio cultural, ¿no? Sí, por ahí potenciar a San Antonio y las Grutas siendo Las Grutas y San Antonio, vale la redundancia, un espacio con un potencial turístico muy grande y pensar de la misma manera la cultura, siendo que San Antonio contiene tanto músicos o hacedores de la cultura que tienen un potencial muy grande y muchas veces por ahí, por falta de herramientas, como nos ha pasado a nosotros, no se pueden llevar a cabo esas proyecciones. Entonces también una manera es de motivar y hacer posible eso, en una primera instancia como fue el año pasado, los artistas locales puedan presentar su música. Yo creo que, bueno, desde Cetacio nuestro punto de valor quizá más fuerte tiene que ver un poco con la experiencia, sobre todo de AUS, que, bueno, viene trabajando ya hace varios años, tanto como músico y como productor, con artistas realmente importantes de la escena a nivel nacional. Entonces, bueno, de nuevo, ¿no? En todas estas charlas, cuando empezamos a cranear la idea de seguir trabajando con la productora, yo siempre consideré muy importante su punto de vista desde la experiencia, ¿no? Bueno, y este sábado, 4 de noviembre, vamos a recibir a Noé Recalde, una gran cantante de la ciudad de Guayaguaychú, de Entre Ríos, que reside en Buenos Aires hace más de 10 años, una referente en la canción, ganadora del premio Bardella Mejor Álbum Conceptual de este año, y la recibimos ahí el 4 de noviembre a las 21 horas en el Espacio Cultural Les Mirones. Pueden sacar las entradas a través de pazline.com y los esperamos. Sí, me parece importante resaltar que, bueno, que en línea con lo que veníamos diciendo, a Noelia la conocemos hace ya casi 10 años, la conocimos tocando en la Plaza de las Grutas, y ella siguió con su carrera, en ese momento, bueno, tocaba con una banda, ella siguió con su carrera solista, y realmente hoy es una artista muy importante que está llenando teatros en Buenos Aires todas las semanas. Entonces, bueno, para nosotros realmente es un honor recibirla, estamos muy contentos, muy emocionados, y bueno, eso, los invitamos a todos a que chequen nuestras redes, desde ahí pueden ver videos, sus notas, escucharla un poco en Spotify también, y bueno, los esperamos el sábado. Eso. Nos pueden seguir en arroba cetaceoprodu, donde van a tener toda la información de la fecha y los audiovisuales que hemos lanzado de conciertos en el museo y todo lo que esté por venir. ¡Gracias! ¡Gracias!